¿Estáis? Sí. Lo primero quiero agradeceros la asistencia a todos los medios de comunicación que habéis querido venir hoy aquí. Aquí, a la institución que representa a todos los vecinos del municipio de El Espinar. Deciros, con respecto a la imagen que se ha proyectado en el día de ayer del municipio de El Espinar, quiero aportaros una serie de datos que son importantes y que algunos medios de comunicación, especialmente la demagogia que hizo ayer Antena 3, deberían de haber contrastado antes de montar un programa como el que ayer pudimos ver, que desde luego tiene indignado, no a la alcaldesa, que la imagen de la alcaldesa es lo de menos, porque yo soy un cargo público y va con el cargo, sino que tiene indignado a todo el municipio de El Espinar por haber proyectado una imagen nefasta de nuestro municipio y totalmente falsa. Desde el año 87, que hay registros en la estación meteorológica que tiene la EMED en nuestro municipio, ningún año ha contado con los 55 centímetros de nieve caídos de media en estos dos últimos temporales. Contemporales que se van encadenando unos con otros, un temporal que, como bien saben, ha afectado no solamente al municipio de El Espinar ni a Los Ángeles de San Rafael, sino que ha afectado a toda España, que ha provocado cierres de carreteras, autopistas, aeropuertos y la suspensión de algunas líneas de tren. Ayer, como decía, se ofreció una imagen torticera, falsa y nefasta en algunos medios de comunicación a nivel nacional, para más INRI, del municipio de El Espinar. Desde el equipo de gobierno nos vemos en la obligación de comunicar oficial y públicamente cuáles han sido las actuaciones adoptadas, el protocolo seguido y la situación del municipio tras las últimas nevadas que han sido acumulativas e históricas. Como digo, no para limpiar ni mi nombre ni el del equipo de gobierno, que lleva un mes dándolo todo por esta concatenación de temporales, sino para limpiar el nombre del municipio de El Espinar, que desde luego es bastante más grande que la imagen que ayer en concreto y especialmente una cadena de televisión a nivel nacional ha ofrecido. Como máxima responsable del Ayuntamiento, os informo de que ninguno, ninguno de los núcleos del municipio ha estado incomunicado. Distinto es que algunas viviendas o calles hayan tenido más dificultades que otras. O incluso que algunos núcleos urbanos hayan tenido mayor volumen de nieve que otros. Evidentemente esto ha sido así y es obvio, pero como ha pasado prácticamente en toda España. En todo momento, incluso en las peores horas, cuando la nieve no dejaba de caer, las vías principales han estado perfectamente transitables, o al menos transitables. Cualquier vehículo de emergencias podía llegar a cualquier punto. Y señores periodistas, esta es la primera prioridad que se debe de tener cuando se está dirigiendo un dispositivo sobre vialidad invernal. Que los vehículos de emergencias puedan, a través de las vías principales, llegar a cualquier punto y a cualquier necesidad que tengan los vecinos. En todo momento, se han estado prestando servicios, los servicios con bastante normalidad, en el centro de salud municipal, así como en los consultorios médicos de los distintos núcleos urbanos, o los cuatro centros educativos que no han interrumpido su actividad. El transporte urbano, que conecta unos núcleos de población con otros, no ha suspendido ni un solo servicio de la ruta habitual. Y en ningún momento ha faltado el suministro, ni de víveres en comercios de la localidad, ni de suministros de combustible, ni ha habido cortes de luz. Simplemente estos datos, que son perfectamente contrastables por todos ustedes, ya confirman que en ningún momento, a ninguno de los núcleos del municipio de El Espinar, ha estado ni aislado, ni incomunicado. Como decía, dificultades hemos tenido todos los núcleos de población. Otra cosa, es que estas dificultades, nos haya afectado a todos, a unos más que a otros, porque es imposible, técnica y humanamente, llegar a todos los sitios a la misma vez. Este último temporal de nieve, que se suma al de hace un mes escaso, comienza el viernes, día 2 de febrero, con un fenómeno atmosférico, que como saben, no es habitual ni frecuente en España. Un fenómeno atmosférico que nos hizo ya estar en tela de aviso, y que los empleados municipales estuvieran esparciendo sal y fundentes, ante esa situación de lluvia gélida que estaba congelando las calles. Estoy hablando del efecto que bien han divulgado todos los medios de comunicación, lluvia en gelante. Se hizo, como digo, un primer tratamiento de sal por las bajas temperaturas, que se mantuvieron bajo cero durante todo el día y la noche, llegando la mínima entre la madrugada del día 2 y el día 3, 9 grados bajo cero. El sábado día 3, a partir de las 11 de la noche y durante toda la madrugada, comienza a nevar de forma incesante y continua, haciéndolo todo el domingo y el lunes prácticamente sin descanso. Pero algo que ha pasado en infinidad de pueblos, y los medios que venís de la provincia lo conocéis, en infinidad de pueblos de la provincia de Segovia y de toda España. Algo excepcional. Desde esa misma noche se activa el retén de invierno y todo el resto de medios municipales de refuerzo. Todos los posibles a nivel técnico y humano. A lo largo de estos tres días, los medios empleados son todos los propios del Ayuntamiento del Espinar, que se los voy a detallar. Son dos vehículos grandes con una cuchilla, otro con salero únicamente, un Land Rover con cuchilla, una retroexcavadora, un tractor con pala y salero, y el vehículo de protección civil que también esparce sal. Se mantiene el operativo activo 18 horas diarias, estableciendo turnos rotativos entre los empleados municipales. Este ritmo de trabajo ocasiona, como no puede ser de otra forma, porque además venimos de un temporal anterior, averías en las maquinarias. ¿Y saben por qué? Porque las averías, sobre todo, se producen cuando se trabaja al máximo rendimiento. Aún así, esas averías se van solucionando. Y el lunes, día 5, además de los medios propios, el Ayuntamiento ya tiene contratadas 11 máquinas externas para apoyar en la labor de retirada de nieve, también trabajando a dos turnos y medio. Esto no significa que la situación, por tener todos estos medios, esté completamente controlada. Claro que no, porque tenemos un municipio con unas características en extensión que también les detallaré. En concreto, en Los Ángeles de San Rafael, que es desde donde se ha urdido un plan mediático para dar una imagen distorsionada de lo que es la realidad y el municipio del Espinar, desde allí se ha urdido. Han estado trabajando cinco máquinas. Todas las vías principales han estado transitables y tan solo algunas de ellas han tenido y siguen teniendo dificultades, como en el resto de los núcleos. Pero parece que algunos medios sensacionalistas, en vez de hacer un recorrido de los 48 kilómetros de calles que tiene Los Ángeles de San Rafael, han ido a buscar carnaza a puntos muy concretos y bien dirigidos. Pero aún así, han llegado. Es curioso, no estaban incomunicados. Les invito a esos medios a comprobar el estado de los 48 kilómetros de calles de este núcleo urbano y también del resto del término municipal, que afirman en aquel programa nefasto de ayer que estaba perfectamente limpio. Ustedes hoy habrán podido pasear por el resto del término municipal y verán todavía el volumen de nieve que seguimos teniendo en todos los sitios. Aquí, repito, todos estamos sufriendo las dificultades de la nieve. Seguimos aportando datos reales y contrastables. La cantidad de sal esparcida entre el sábado día 3 y ayer día 7 son casi 100 toneladas entre todos los núcleos. También en Los Ángeles de San Rafael. Quiero recordarles, aunque supongo que ustedes son buenos periodistas que contrastan la información y no solo se fijan en la actividad del Twitter del Ayuntamiento o en la llamada de tres personas concretas, ya lo sabrán, lo habrán contrastado. El municipio de El Espinar cuenta con cuatro núcleos de población distantes entre sí y con 120 kilómetros de diario público. Y también quiero recordarles que cuando la nieve no deja de caer y no da tregua, aunque se hagan todos los esfuerzos posibles que se hacen, la tarea se complica enormemente. Esta última nevada se suma a la también histórica del día 5 y 6 de enero, donde también el Ayuntamiento de El Espinar tuvo, además de asumir lo que es propiamente competencia municipal, que es la limpieza del diario público, tuvo que dar soporte a otras administraciones por declararse el nivel de emergencia 2, que supongo que como buenos periodistas también lo han contrastado y significa que todas las administraciones pasamos a ser una. Una situación que nos sobrepasó de nuevo al municipio de El Espinar, pero que con el esfuerzo de todos pudimos solventar. De hecho, ahí están las felicitaciones que han llegado al consistorio, tanto de la subdelegación de gobierno como de la UME, del propio consejero de Fomento. Pero miren, yo no soy una alcaldesa que se entretenga viendo y regocijándose en las felicitaciones. De la misma manera que no me voy a entretener nada más de lo necesario en explicar críticas infundadas. ¿Saben por qué? Porque ante todo soy una servidora pública que me han elegido mis vecinos para gestionar sus necesidades en el municipio de El Espinar. Y en cuanto acabe esta rueda de prensa continuaré con las labores que se nos han encomendado a los cargos públicos, que es intentar mejorar los servicios. Pues, ¿saben qué? Ni las felicitaciones de la nevada del día 5 y del día 6, ni las críticas infundadas y malintencionadas de este último temporal, pues no es ni lo uno ni lo otro. El municipio de El Espinar no era ni el héroe entonces, ni es un desastre ahora. Simplemente es un municipio que gestiona con los medios que tiene, con los que contrata externamente, con los que consigue de otras administraciones, como pueda ser la ayuda que en momentos puntuales nos ha prestado fomento a solicitud de esta alcaldesa, intenta gestionar de la mejor manera posible. Y de cualquier manera, ustedes, los medios de comunicación, no van a decidir si la gestión de la alcaldesa o del equipo de gobierno de El Espinar es buena o mala. Nosotros, los servidores públicos, nos enfrentamos a las urnas cada cuatro años. Y es allí donde se decide si nuestra labor ha sido acertada o no. Y que en la gestión siempre es mejorable, por supuesto. Yo soy de las personas que hago autocrítica cada día. Y siempre hay que seguir mejorando, por supuesto. Pero de ahí, a intentar hacer saña de una situación absolutamente excepcional, descontextualizando situaciones y admitiendo datos falsos sin contrastar para formar sensacionalismo, no es admisible. No es de recibo. En este episodio que está encadenando temporales y que va a continuar, cabe destacar la labor responsable del paciente de la mayoría y me atrevería a decir del 98% de los vecinos del Espinar, que no solamente han entendido que estamos en una situación excepcional, sino que han cumplido con las ordenanzas limpiando sus puertas y fachadas y aún así han seguido colaborando para salir de esta situación que a todos nos ha complicado bastante el día a día. Y sí, quiero agradecérsela a los vecinos del municipio, a estos vecinos responsables de todos los núcleos de San Rafael, que los hay también en Los Ángeles, de todos los núcleos del municipio del Espinar. En Los Ángeles de San Rafael, ayer se entrevistó a cuatro personas que afirmaban que había 2.000 vecinos incomunicados, totalmente falso y malintencionado. El censo de Los Ángeles de San Rafael es de 1.344 personas y ayer solamente se sacó el testimonio de una calle y de tres vecinos. Me hubiera encantado que el testimonio hubiera sido de un mayor número de vecinos, de todos aquellos que han ido a trabajar desde el lunes sin faltar a sus puestos de trabajo y estoy hablando de los vecinos de Los Ángeles de San Rafael, de todos aquellos que han llevado a sus hijos al colegio, de todos aquellos que han hecho uso de los servicios médicos y de salud, de todos aquellos también me hubiera gustado alguna declaración o de todas las calles de a lo largo de 48 kilómetros de viario público en Los Ángeles de San Rafael que estaban perfectamente transitables y otras transitables. Hay que reconocer también porque es de justicia y también se ha denigrado su imagen el trabajo que han hecho los empleados municipales conductores y peones que incluso han sufrido accidentes mientras desarrollaban su trabajo. La policía municipal está haciendo una gran labor y ayer también se puso en tela de juicio la labor de la policía municipal del Espinano. La guardería forestal con los voluntarios de protección civil que aquellos vecinos o viviendas más inaccesibles y que podían tener alguna dificultad no una emergencia pero sí una dificultad se les ha acercado compra pan agua pues a todos ellos también gracias. A la colaboración de empresas que están contratadas por el Ayuntamiento para otros servicios y que en estos días se han dedicado a la labor de limpieza de la nieve. También al resto de fuerzas políticas que no han hecho de esto carnaza que han llamado a la alcaldesa y al equipo de gobierno para decirle ahí estamos entendemos que la situación es excepcional y que me harán crítica por supuesto que sí y me pedirán responsabilidades para que mejore en las siguientes actuaciones y yo asumiré esa crítica intentaré mejorar la gestión pero han sabido estar los grupos municipales al menos la mayoría de ellos de este consistorio a la altura de las circunstancias. Y también quiero agradecer la labor a los medios de comunicación a vosotros a esos que desarrolláis una buena labor informativa rigurosa y contrastada y denunciar públicamente y rotunda y contundentemente aquellos medios que actúan de forma sensacionalista trasladando una imagen distorsionada de la labor que hacemos las administraciones públicas que como digo somos servidores públicos y lo hacemos desde la mejor de las intenciones no como algunos medios de comunicación y especialmente gracias a los medios provinciales que lleváis siguiendo el temporal de nieve en la provincia de Segovia y también en el municipio de Lestinar día a día desde el minuto 1 y vosotros sí contrastando la información y pisando mucha nieve como mucha nieve han pisado todos y cada uno de los concejales del equipo de gobierno y la propia alcaldesa esto era lo que quería comentaros porque es de justicia dar la imagen que se merece el municipio de Lestinar y no lo que se ha podido ver en los últimos días y por supuesto voy a atender preguntas porque supongo que las tendréis y gracias a los concejales y en cuanto que atendamos las preguntas a nuestra obligación que seguir trabajando y atendiendo las demandas de todos los vecinos del municipio de Lestinar de Lestinar de Lestinar de Lestinar